Música Anoche yo soñé que yo te hacía mi mujer Que tu me tocabas, que yo te besaba, te embriagabas de placer Hoy la historia cambió, ya no tengo tu amor, vivo en esta agonía Hoy la historia cambió, ya no tengo tu amor, vivo en esta agonía Hoy tengo ganas de verte, de abrazarte y hablarte, decirte al oído que todavía te amo Ayer me hablaron de ti, que ya no verás feliz, que extraña mis caricias Y he decidido a buscarte, aunque no logre encontrarte Aunque pierda mi tiempo, ni tenga que resignarte Si supieras lo que siento, estoy muriéndome aquí lento Pongo a Dios como testigo de todo mi sufrimiento Te estoy pagando con mi error y no sabes cuanto me arrepiento Ya ve el techo da, y jugar con tu sentimiento Hoy me arrodillo como un hombre y te pido que me perdones Que olvides el pasado y por favor no me abandones Estoy sufriendo esta condena y llorando como un niño Estrellando aquellos besos, tu amor y tu cariño Y si decides marcharte, voy a seguir mi camino Aceptando la derrota, así lo quiso el destino Mientras yo te sigo amando y sufres mi corazón Ante Dios me arrepiento y te pido perdón Te voy a ser sincero, voy a hablarte con el corazón en la mano Hoy que estoy solo me doy cuenta que realmente yo te amo Yo no te conocía ni pensaba en conocerte Ahora te conozco y no puedo vivir sin verte Aprendí que la vida hay que saber valorizarla Que una mujer como tu va a ser difícil de encontrarla Que me bese y que me abrace como tu lo hacía Desde que tu te fuiste mi amor mi alma esta vacía Cuanto yo daría porque tu volvieras a mi lado Que me perdones y una vez te olvides del pasado Todas las noches antes de acostarme siempre veo tu foto Yo no soportaría verte a ti con otro La soledad te mata y este sufrimiento me agobia Yo te sigo amando mientras que tu me odias Anoche yo soñé que yo te hacía mi mujer Que tu me tocabas, que yo te besaba, embriagados en placer Hoy la historia cambió, ya no tengo tu amor Vivo en esta agonía Hoy la historia cambió, ya no tengo tu amor Vivo en esta agonía Hoy tengo ganas de verte, de abrazarte y hablarte Decirte al oído que todavía te amo Hoy me encuentro solo en mi habitación Con ganas de besarte y hacerte el amor Entiendo que es muy tarde en pedir perdón La soledad me mata y sufre mi corazón Hoy me encuentro solo en mi habitación Con ganas de besarte y hacerte el amor Entiendo que es muy tarde en pedir perdón La soledad me mata y sufre mi corazón Yo solamente te quiero dejar saber Que todavía te sigo amando Ya ha pasado el tiempo y todavía te extraño Y no soportaría verte aquí como otro La realidad del asunto es que tengo que aprender a vivir Sin ti, sin tu amor Y tengo que apartarme de ti Y aceptar que ya tu no me amas Te pido perdón Soy un hombre y acepto mis errores Hoy he aprendido a no jugar con los sentimientos de una mujer Estoy consciente que me amaste Y que muchas veces te fui infiel Y hoy estoy pagando por mi error Perdóname, no sabía lo que estaba haciendo Tú sabes bien que la calle me llama Y que muchas veces te descuidé Pero estoy arrepentido Y Dios es testigo de mi sufrimiento Lo cual te deseo lo mejor Y hoy me marcho Diciéndote adiós Y te amo Esta canción es dedicada Para el amor de mi vida Y a la persona que por siempre llevaré en mi corazón Atentamente El caballo de Troya Carlitos Way De Mixtape Mi disco Directamente desde La Music Y en el abuso musical El Ian y Di Blasio Demostrando que hay mucha versatilidad Y muchos estilos que dominan Calo, Kelo Nos fuimos lejos con esta ¿Vendés en mis Это? En la timbre Mixtape Sí Yo Entonces Mixtape